Miedo es la noche, miedo es la oscuridad La luz del cielo, la profundidad del mar Miedo es silencio, miedo es gritar Las pesadillas, los sueños, la realidad La gloria, el triunfo, la unidad Que nos da gente, la soledad Miedo 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 es el mundo, miedo es la necesidad La pena echar toda la vida, la unidad Miedo es colgarse, miedo es matar Miedo es la cárcel, miedo es la libertad La hebra es miedo, miedo es la paz Miedo es la muerte, la vida igual Miedo 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 a amar Miedo Miedo ¡Miedo es el culto, miedo es la necesidad! La pena, el llanto, la avaricia, la humildad De hacer más miedo, miedo es la paz Miedo es la muerte, la vida igual Miedo, miedo, miedo a amar Miedo, miedo, miedo a obviar Miedo al miedo, miedo al miedo, miedo Miedo al miedo, miedo al miedo, miedo